Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestro podcast, contanos tu historia con Adri y Liz. Nosotros felices de aprender a través de los ojos de los protagonistas que tenemos aquí semana a semana. Y en varias plataformas, bueno, primero darle la cordial bienvenida también de mi parte, aquí con mi gran amiga Liz Castro, con quien disfrutamos tanto estos espacios, donde les traemos, les contamos, les presentamos historias maravillosas de seres humanos que siempre dejan una inspiración y una motivación. Y recuerden que nos pueden escuchar por Spotify, por YouTube y también por el Apple Podcast para que no se quede sin escuchar cada episodio de Contame tu historia con Adri y Liz. Contanos tu historia con Adri y Liz. Así es, y hoy estamos muy felices porque tenemos con nosotras a una costarricense que es bellísima por dentro y por fuera. En este momento ella es noticia, es noticia porque decidió algo que cambió su vida y lo quiere compartir con nosotros, es quitarse los implantes. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Vic Andrade? Ya casi vamos con su testimonio. El podcast Contanos tu historia con Adri y Liz es presentado por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construir bienestar es nuestro propósito. Y efectivamente, una vez más, dándole las gracias al Banco Popular y Desarrollo Comunal por ser nuestro patrocinador y nuestro respaldo porque compartimos valores y porque creemos también que podemos ayudarle de muchas maneras a la gente. Y mágicamente nos vamos hasta México, ¿les parece? ¡Hola, Vica! ¡Un abrazo! ¡Qué lindo verte! ¡Ay! A mí me encanta estar con ustedes desde hace muchísimo tiempo que quería. Ya lo sabes, Liz, que ya estaba, esto estaba muy cocinado, pero siempre lo he estado posponiendo. Pero pues hoy tengo un motivo mucho más importante que compartir y por el cual estar aquí. Y Adri, te mando un besote enorme a las dos. De verdad es un honor estar con ustedes. Es que no es ni antes ni después, es cuando es. La entrevista era para hoy, justamente, en esta primera temporada. Vica, bueno, justo sos noticia, como decíamos, te estás recuperando y además, qué linda te ves, ¿verdad? Qué lindo recuperarse así. Sí, porque tenés muy pocos días de salir de una cirugía que es de la que vamos a hablar en los próximos minutos. Pero para llegar a este hoy, queremos también preguntarte un poquito, por supuesto, del antes. Por ejemplo, Vica, ¿del por qué y cuándo decidiste ponerte implantes mamarios? Sí, bueno, quiero contarles que hoy es mi número, el día 11 después de la cirugía. Realmente sí es algo que todavía estoy asimilando, ¿verdad? Yo creo que es un proceso no tan sencillo, ¿verdad? Para una mujer, pero realmente la decisión, la decisión la tomé apenas hace un par de meses. Ya tenía yo la recomendación por parte de doctores y especialistas. Más o menos hace como unos meses, unos seis, ocho meses, pero bueno, estábamos descartando porque comencé a sentir muchísimos síntomas a raíz de un COVID que tuve hace dos años y fue como un bajón de defensas que yo creo que a todos nos pasó, ¿verdad? Que después a lo mejor comenzamos a seguir con ciertas dolencias, ciertas cosas, pero bueno, yo se lo estaba achacando justamente al COVID, a todo lo demás, pero después haciendo como ya una recapitulación de todo mi estado de salud de hace unos años para acá, yo comencé hace unos nueve años cuando me hice el cambio de los implantes a padecer de cosas extrañas como tinnitus, como zumbidos en los oídos, sobre todo más esta parte como de oídos, también como vértigo y cosas extrañas que yo digo, dije, qué raro, eso no estaba como ahí en el plan, ¿verdad? Y bueno, pues definitivamente después de los dos últimos años que han sido tremendos para mí, el año pasado bajé a 45 kilos, comencé a sentir muchas molestias en mi corazón, taquicardia, falta de aire, muchos de los síntomas, los síntomas son muy importantes, digamos mencionarlos, aunque no me los sé todos, pero por ahí los tengo, pero incluye caída de cabello, incluye, bueno, te puede dar hasta lupus, yo ahorita que estuve en la cirugía, compartí con una chica que traía lupus y otra enfermedad también muy grave, depresión, ansiedad, cambios de temperatura, escalofríos y muchas cosas también, algo, cosas mucho más graves como fibromialgia, como artritis, que de hecho me diagnosticaron fibromialgia hace algunos meses, artritis también, me han diagnosticado hasta Alzheimer y yo, no, espérame tantito, y sí, la verdad es que te espanta, o sea, uno se espanta porque se asusta muchísimo porque no entiendes qué está pasando, no sabes qué está sucediendo con tu cuerpo y el cuerpo habla, ¿no? El cuerpo se va manifestando poco a poco, te da señales, pero normalmente las personas o las mujeres que tenemos implantes y comenzamos a sentir todo esto, pues lo achacamos a otras cosas, ¿no? Decimos, bueno, ya la edad, la menopausia, pues a lo mejor algo que me pasó, que estoy ya procesando, ¿no? Físicamente, o te dice, es normal, como que eso es normal. Pero, ¿y cómo llegaste a la relación entre los implantes mamarios y esto que estabas sintiendo? Porque de lo que has contado, ninguno de esos uno los relacionaría. Sí. No, la verdad, sobre todo el hecho de ir a doctores especialistas y muchos que me dijeran, no tienes nada, estás perfecta, estás pues iniciando la menopausia o estás en este proceso, y yo decía, pero ¿cómo no tengo nada si siento tantos malestares? Entonces, mi nutrióloga el año pasado me dijo, chécate la página de las enfermedades de implantes mamarios y vas a ver cómo ahí hay muchas cosas muy extrañas y como tú tienes tantas cosas, porque son muchas, es imposible, doctores me decían, es imposible que tengas tantas cosas, entonces me mandaban antidepresivos, 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 los cuales nunca me tomé, porque yo no soy antidepresivo, no soy, digamos, puedes estar en una depresión, el año pasado estuve en una depresión muy fuerte, pero nunca he tomado antidepresivos y no me gustan, de hecho no tomo casi nada alopático. Entonces, sí lo consideré, lo comencé a analizar y comencé a ver las historias, ¿no? Los testimonios de mujeres que han pasado por lo mismo al sentir todo esto y me di cuenta que la mayoría de los síntomas, de los padecimientos, de todo eso, yo los estaba teniendo y era muy similar, ¿verdad? Y hace dos meses, por recomendación de mis doctores, porque no he terminado de estar bien, o sea, es algo que el sistema inmunológico se baja y comienza a crear una inflamación generalizada, una inflamación sistémica y te comienza a afectar diferentes órganos. Entonces, hay un momento dado donde empiezas a sentir, ¿no? Que el hígado, que el páncreas, que el vaso, que el susto. Yo ya no sé cuál de todos es el que está peor, pero todo lo tenía inflamado prácticamente, ¿no? Sí. Antes de continuar, porque estamos absolutamente absortas en tu explicación, Vika, y te agradecemos mucho la sinceridad de contarnos esta historia. Antes de recordarles a ustedes también que en el Banco Popular se trabaja para brindar las mejores opciones en productos y servicios financieros para las personas trabajadoras, micro, pequeñas y medianas empresas. Cuando vos hablas de todo esto, Vika, te entendemos perfectamente, ¿verdad? Ya nosotras pasamos por, 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 tenemos la edad en donde también uno empieza a ver, como decías vos, que aparecen muchas cosas, pero hay algo que te dice que no está bien. Algo te tuvo que haber dicho vos, no, o sea, está bien que con la edad van llegando algunas dolencias y molestias, pero hay algo que aquí que no me calza. Sí, de hecho, hay una, hay, hay una técnica que se llama biodescodificación de las enfermedades y te habla el por qué te estás padeciendo de una cosa o de otra y está relacionado con una, con una emoción o con, sí, con algo más emocional, ¿verdad? De hecho, pues la raíz de todas las enfermedades son las emociones y sobre todo el estrés. Y mira, cuando yo estaba, cuando Memo estaba en el hospital, que le hicieron un autotransplante de médula y estaba muy mal, muy delicado, casi a punto de morir, esa noche a mí me empezó a doler muchísimo mi busto derecho, pero mucho, mucho, y era como demasiado, yo sentía como si tuviera un cuchillo clavado en la espalda y me salía en el pecho derecho, ¿no? Y esto está muy relacionado con el sentirte desamparada y el lado derecho, que es el masculino del ser humano, pues el hombre, ¿no? Desamparada del hombre. Y yo estaba sufriendo muchísimo en ese tiempo, bueno, realmente los seis años que llevamos de proceso de la enfermedad de Memo han sido muy fuertes a nivel de estrés y de muchas cosas. Y no, claro, obviamente que no le estoy achacando esto a él o a esta causa, pero sí es real que el estrés que tú estás viviendo en una enfermedad, cuando tienes una persona cercana, tan cercana, que amas muchísimo y está pasando por esto y no sabe si se va mañana, se va pasado mañana, pues vives en un estrés constante y esto te genera también una baja de defensas y una, pues, digo, pueden iniciar enfermedades a raíz de esto. Yo la verdad me asusté mucho con ese dolor, pero lo dejé pasar y pensé que era normal. Pero en los dos últimos años regresó y es algo que ya me estaba incomodando muchísimo. Yo sentía que mi cuerpo me decía, ya no quiero esto aquí, ya, yo ya no quiero esto dentro de ti. Yo creo que ya es momento de evolucionar, ¿no? Y de pasar a otro ciclo de tu vida sin esto, porque energéticamente yo también sentía como, me sentía muy bloqueada. Vika, eso, eso lo estabas sintiendo a raíz, o sea, lo habías sentido desde antes o ese detonante fue hasta que tu esposo estuvo tan grave. ¿Hacía cuánto, perdón, te habías puesto los implantes? ¿A qué edad? Yo me puse los primeros implantes como a los 23 o 22, ya no recuerdo muy bien, allá en Costa Rica. Y eso es algo muy importante que quiero nada más decir, porque, digo, puede ser un poco controversial o lo que sea, pero yo quise hacerme esta cirugía por recomendación de mi esposo en ese momento por el trabajo que yo estaba haciendo, modelaje y todo esto, y como que se suponía que era mejor, ¿no? Tener un poquito más de gusto. Y yo cedí, ¿no? Yo nunca lo pensé, nunca, nunca crecí yo diciendo, me voy a poner chichis, como dicen en México, apenas crezca, ¿no? Ni idea. Pero, pues, me dejé, me dejé llevar y me dejé convencer en este momento y creo que... Por un parámetro de belleza, por un parámetro de belleza o... Sí, porque el estereotipo es así, porque es algo que, qué sé yo, pero realmente, este, no sé, yo siento que fui de las primeras en mi país en ponerme implantes mamarios y, este, y eso quizá provocó o hizo que muchas mujeres o niñas o lo que sea dijeran, ah, yo también quiero y me voy a poner porque, no sé, porque Vika se los puso, porque se ve lindo, porque, qué bueno, no sé, lo que sea. Entonces, para mí el compromiso ahorita de compartir mi historia, que es algo realmente bastante personal, lo quise hacer también por eso, porque, no sé, como retractarme un poquito en ese sentido y no es que hasta ahorita yo me arrepentí de haber llevado este, este mensaje o este ejemplo desde hace mucho tiempo, pero esta es la única cirugía estética que yo tengo, yo no me he operado el abdomen ni las pompas ni nada, o sea, realmente no, 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 este, busqué seguir en este, en este ciclo de, de estar dañando mi cuerpo, pero sí es un compromiso para mí decirle a las mujeres en este momento que, que lo que estoy viviendo y que ellas vean por ellas mismas, investiguen y se den cuenta de que son muy, muy arriesgados. Entonces, de los 23 años que te pusiste los implantes hasta que tu esposo estuvo grave, que sentiste esa puñalada en el, en el pecho derecho, no había sentido nada o sí? No, sí, hace nueve años que me, que me los cambié porque te los tienes que cambiar, aunque fíjate, los cirujanos te dicen que no es necesario cambiar los implantes, que yo me acuerdo perfecto cuando yo me operé la primera vez, yo le dije, oye, pero y esto lo tengo que, que tengo que hacer, tengo que cambiarlos, ¿no? Me dijo, no, para nada, esos implantes, cuando tú te mueras y te entierren y se descompone tu cuerpo, van a quedar las dos bolsitas ahí, ¿no? Y yo dije, guau, qué maravilla, esto es impresionante, pero hace nueve años, hace diez años más o menos después de que nacieron mis hijos, este, sí, el doctor me dijo, yo creo que debes de hacerte un cambio porque ya tenía muchos años con los mismos, a raíz de ese cambio, yo comencé a sentirme mal, pero con cosas extrañas como el vértigo, el tinitus y estas cosas que surgieron inmediatamente y pues realmente la contaminación comienza muchos años atrás, o sea, sí es importante, si tienes implantes, ser consciente de observar cuáles son los padecimientos o enfermedades que comienzas a generar porque es, están muy ligados al que el sistema inmunológico está luchando con algo extraño y entonces, pues descuida otras cosas y se comienza a alterar y comienza a crear esta inflamación. Dicen que no a todas las personas les pasa, yo creo que les pasa a muchas, solamente que achacan estas cosas a otras situaciones y pues como me dice mi doctor, hay mujeres que prefieren morirse que quitarse los implantes y yo dije, no, yo ni loca, yo prefiero mi vida, prefiero amarme y más en esta etapa de mi vida que eran, eran cosas que ya me estaban un poco como estorbando porque, no sé, entras en un crecimiento diferente y yo ya me sentía incómoda, yo desde ese cambio yo decía, es que esto como que, no sé. Vika, pero en este proceso que estás conversando, cuando determinaste y suponemos que, como decías vos, ahí hubo todo un criterio médico detrás apoyándolo, que quitarte los implantes tu salud mejoraría, cuando vos, o sea, decidiste, no, me los voy a quitar. Sí, cuando llegaste a esa conclusión. Sí, ya, tomaste. Me quito los implantes y mi salud se recupera. Bueno, realmente no está comprobado al 100% que todavía, que quitándote los implantes tú puedes mejorar. Me llevo por el testimonio de mujeres que he visto que realmente mejoraron muchísimo después de esto. El año pasado, pues, fue un año de lucha para mí fuerte. Yo bajé a 45 kilos, he tenido deficiencias de todos mis órganos, he tenido mi parte cognitiva muy desordenado, muy extraña. Yo no me sentía como yo realmente, a veces no podía ni siquiera tener una conversación con alguien fluida porque se me olvidaban las cosas o empezaba a llorar y entonces muchas cosas muy raras y la falta de aire y todo esto. Entonces, hubo un momento donde, con tantos estudios, fue como de, oye, ¿sabes qué? Necesitamos realmente encontrar el origen porque si no, pues, podría desarrollar un cáncer muy fácilmente por el nivel de inflamación que he tenido en mi cuerpo y por el sistema inmunológico tan bajo. Entonces, sí es una opción para mí. O sea, no digo que ya esto va a arreglar todo, pero es la opción que tengo ahorita para levantar mi sistema inmunológico y poder luchar porque de repente me decía, si se te activa uno, se te pueden activar automáticamente cuatro o cinco y es una metástasis y te vas, ¿verdad? Entonces, yo dije, no, yo estoy luchando, yo estoy luchando desde hace dos años por mi vida, ¿no? Por mi cuerpo, pero por mi salud y estoy dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para recuperarla, ¿no? Es muy interesante. Fortalecemos la integración de la sostenibilidad en el manejo institucional para generar rentabilidad financiera y crear conciencia ambiental. Vika, esa conversación con Memo de Bosque. Porque ya de por sí, como decías vos, vos habías venido apoyándolo mucho en todo su proceso y ya, o sea, han sido pruebas muy difíciles como pareja para ustedes. Sí, yo creo que es lo más importante, ¿verdad? Estar en las buenas y en las malas y en las peores, como dicen. Y bueno, yo creo que todos tenemos derecho de decidir sobre lo que queremos hacer sobre nuestro cuerpo y en este caso, pues yo llegué y le dije, tengo esta opción de mejorar y la voy a tomar. Es algo real que quiero hacer y pues yo no soy mi pecho, yo no soy mis pompas, ¿no? Mis nalgas, ¿no? No eres tu cuerpo, eres mucho más que eso. Y si una persona te ama, pues va a estar contigo aunque te corten una pierna o aunque te pase, ¿verdad? Ese es el amor real que existe y ese compañerismo que debe de existir en una pareja. Él pues estaba un poco preocupado por cómo me iba a sentir después porque como estuve muy depresiva el año pasado, digo, no, bueno, ya, como estaba, estaba bien, ¿no? No, ahorita sin esta parte, pues cómo se va a poner, ¿no? Y estaba preocupado, pero llegó y me ha apoyado completamente, este, siempre, ¿no? Completamente encima de los médicos, de qué le van a hacer, cómo le van a hacer y pregunta todo, investiga todo y está siempre ahí, ¿no? Al tanto de las cosas. Y, pues sí, me ganó la noticia y la publicó una fotografía y me aventó, ¿no? Así yo quería esperar un poquito de tiempo, hacer un video mucho más en forma, con más información y todo, pero pues aquí estamos. No hay ningún problema porque todo pasa por algo y es importante, yo creo que también la gente supiera y me encantó porque recibí mucha oración y eso lo agradezco con todo mi corazón, de verdad, toda la gente de Costa Rica y de todas las partes que me están viendo y que levantaron una oración por mí, yo les digo de verdad gracias porque el cielo se mueve, ¿no? El cielo se mueve cuando las personas oramos y sí, el cielo se movió y pues la cirugía fue un éxito gracias a la oración. Justo el temor de Memo era, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo se va a sentir? Cuando vos abrís los ojos, ya después de la operación, de que ya no tenés los implantes, ¿cómo te sentiste? Yo me sentí increíble, increíble me sentí, fue de verdad pesada la cirugía cuatro horas, ¿no? No solamente es retirar los implantes, sino tienen que retirar todo el bloque que llaman, que es la cápsula que envuelve, ¿no? El implante, mis implantes no estaban rotos, estaban perfectos, pero bueno, sí fueron cuatro horas de cirugía y sales medio golpeteado, pero yo inmediatamente cuando abrí los ojos, respiré y pude respirar a pesar de que tenía pues las heridas y todo, ¿verdad? Era el dolor y todo, pero yo pude respirar diferente, fue como de, ¡ay, no puede ser! O sea, ya regresé yo otra vez, fue como que mi espíritu así como que cayó otra vez en mí y esa persona que yo no entiendo quién era en los últimos años desapareció y comencé a sentirme muy bien, muy, muy. Estás contenta, estás contenta con el cambio. Como liviana, como liviana, como liberada tal vez. Como liberada, ¿sí? ¿El qué, perdón? Liberada. Liberada, liviana. Sí, porque mi cuerpo ya no lo quería, mi cuerpo decía ya, o sea, yo si hubiera podido en las dos semanas que estuve esperando para que el doctor me operara, todas las noches decía, si me dicen que es hoy, o los días, si me dicen que hoy es la cirugía, pero feliz, ¿no? Era como una muela que te duele, que dices, ya por favor, quítamela. Y sí, la verdad, sí es un poco impactante cuando te ves a la primera vez porque estás acostumbrada a verte, pues, con tu gusto bonito, normal, o sea, sin cicatrices, sin todo esto. Pero realmente me encantó, me gustó mucho, creo que el doctor hizo una reconstrucción maravillosa como pudo, con lo que pudo. Y pues me quedó un gusto pequeño, bonito, hasta dentro de tres meses voy a saber exactamente cómo quedó, porque ahorita traigo paja. Y es un gusto que no te determina, no te determina a la mujer, a la guerrera, a ese ser humano que está ahí, que me lleva a preguntarte, porque en la conversación que tuvimos previa a tenerte aquí con nosotras, nos hablaste de una, de la experiencia de una amiga tuya, una actriz mexicana, que tardó casi un año para poder animarse a hablar del tema. En tu caso, ¿por qué? ¿Por qué de una sola vez que hiciste, no, yo tengo que hablar de eso de una vez? ¿Vos crees que hay cierto temor de la gente, lo ven como un tema tabú, que la gente te señale, que la gente te juzgue? Sí, porque hay mucho morbo, ¿no? También atrás de esta parte en general. Es algo bastante, no sé, yo siento que en el último tiempo se ha hecho demasiado fuerte el calzar, el estar como en un estereotipo, ¿verdad? Y tener la cinturita y todo demasiado voluptuoso. Y entonces, pues, que una persona, tal vez como yo, y lo que sea, como cualquier mujer, se haga esto, es como de por qué. Inclusive ayer una señora me vio en el aeropuerto y me dijo, ay, ¿por qué te andas haciendo eso, niña? Y yo, pues por mi vida, por mi salud. O sea, es como, pero cómo, si estabas tan bonita, ¿no? Y si ya tenías todo y te veías muy bien o lo que te dicen. Y entonces siempre hay esta parte de la belleza, la belleza, la belleza. Cuando no nos damos cuenta que la salud es la belleza realmente del ser humano, ¿no? Sí, qué difícil, Vika, porque vos te manejas en, tu esposo es exproductor, ¿verdad? Porque ya él salió del, pero es una presión que no puedo imaginarme de que también vos tenías que estar preciosa, de que tenías que estar, como vos decís, casi perfecta. Y yo no sé esa perfección, que tan imperfecta es ese concepto, ¿verdad? Qué limitante. Como decimos aquí, qué cansado, ¿verdad? Qué cansado de estar siempre siendo medido por cosas que realmente, como decías vos ahora, no son importantes. No es lo que veo yo en el espejo, sino lo que hay detrás de cada ser humano. Sí, lo que pasa es, yo creo que las redes sociales también han entrado con todo a crear una, no sé, como un, 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 no sé, se me fue la palabra, pero a crear como todo esto de la perfección, ¿no? Una exigencia, un ideal, ¿verdad? Que todos tienen que ser perfectos. Exacto, es un ideal y también es una mentira porque la realidad no es así. En la realidad tenemos defectos y vamos a envejecer y vamos a crecer y hacerlo con dignidad. Es el regalo más hermoso que podemos tener las mujeres de aceptarnos realmente como son. Yo durante muchos años, pero muchos años, toda mi seguridad estaba basada en cómo me veía, en mi cuerpo, por eso entrenaba muchísimo y me quería ver siempre bien y que no se me moviera nada porque entonces, y era, esa era mi seguridad y así yo iba por el mundo y así me presentaba en el mundo. Cuando realmente creces o simplemente, aunque no crezcas, pero que llegue un momento de conciencia donde te des cuenta de que eres mucho más que eso, eres mucho más que la parte física, que tu valor está realmente en ti, en lo que tú eres, pero completa, ¿no? Tanto físicamente como internamente, espiritualmente, ¿no? Y que pues somos hijos de Dios y Dios los hizo de esa forma por un motivo y tenemos lo que tenemos porque así es lo correcto y comenzamos a alterar cosas y en ese momento entramos en una agresión al cuerpo y el cuerpo lo resiente y el cuerpo dice, ¿y ahora qué hago con esto? Como una lata en un río, la naturaleza dice, ¿ahora qué hago con esto? No tengo cómo desecharlo y comienza a luchar con esto. Y el problema es que hay implantes de todo ahorita, de abdomen, o sea, de cuadritos, de pantorrilla, de muchas cosas. Aquí lo importante yo creo que también para mí es no caer en la crítica sobre las personas que lo hacen o sobre, digamos, el negocio que existe o la industria o lo que sea de la cirugía plástica, porque no se trata de eso, ¿no? Insisto, todo el mundo tiene derecho, pero sí que te informen, que te digan, que le digan a las niñas de 16 o de 18 o de 20 años que no han tenido ni hijos que ponerse unos implantes les puede causar fácilmente un cáncer o cualquier otra cosa. Yo creo, yo me acuerdo hace mucho tiempo leí que antes, cuando el tabaco, decían que era saludable, que no pasaba nada si fumabas, que era sano para la salud, y poco a poco fue pasando el tiempo y te diste cuenta o se dieron cuenta de que era algo que hace mucho daño. Entonces, yo creo que aquí con este asunto de esta industria es lo que está pasando. Y recordemos que son millones y millones y millones lo que es la cirugía plástica más hecha en el mundo y hasta dónde las mujeres vamos a seguir exponiendo nuestra salud, exponiéndonos nosotras mismas por complacer al marido, por complacer a los demás, porque los demás digan, ay, mira, se ve así o se ve así. Yo creo que esto es algo que apenas está empezando donde sí se necesita un control, sí debería de existir unas reglas o leyes que digan, que tienen que informarte antes de lo que va a pasar, de lo que te puede ocurrir y que es una posibilidad demasiado grande, ¿no? Sí, qué fuerte, qué fuerte y qué cierto. Y nuevamente, Vika, estamos encantadas de tenerte y conversar con vos con tanta sinceridad alrededor del tema. Y yo freno un momentito para recordarles que en el Banco Popular aumentamos la colocación de créditos dirigidos a temas ambientales, acciones de sostenibilidad que construyen bienestar. Vika, vos tenés cuatro tesorotes, Shang, Luca, Luna y Coral. Ay, qué lindos nombres, ¿verdad? Sí, todos los divinos. Y del bosque, entonces suena lindísimo. Este, Shang, por ejemplo, es grande, ya es todo un adulto. Conversaste con él, le contaste lo que ibas a hacer, la explantación, que así se dice, aprendí, explantar. Explantar, sí, es una explantación mamaria. Sí, por supuesto, de hecho con mis hijos, a mis hijas les tuve que decir que traía implantes porque ni siquiera lo sabían. Siempre, pues ellas no, yo no, nunca les hablamos sobre ese tema por, no sé, porque no se había dado, están chiquitas. Una tiene 15, la otra tiene 12. Y este, y bueno, yo nunca les había dicho, yo trae implantes, porque dije, no, quiero que ellas también digan, ah, yo también quiero, ¿verdad? Este, entonces, sí les dije, les dije que tenía que hacer este procedimiento y este, me dijeron, mami, así, todo porque estés bien, todo porque realmente te recuperes, porque han vivido estos dos últimos años, pues preocupados por mí de ver cómo he estado. Y mi hija Luna, ahorita con la publicación y con todo el escándalo este, pues me escribe al hospital y me pone, ¿cómo no sentirme orgullosa de ser tu hija? Y bueno, me quiebra, ¿no? Así me, el apoyo de ellos y por ellos es que también, pues yo quise hacer esto y continuar aquí, ¿verdad? Porque todos nos podemos morir en cualquier momento, es lógico, las enfermedades van y vienen, pero hay que luchar y hay que realmente llevar a la práctica, pues todo lo que uno ha podido aprender en la vida de lo que se trata esta vida, ¿no? De realmente es disfrutarla, pero también es llegar al punto de conocerte, de amarte y de aceptarte, porque vamos hacia la muerte y si nosotros no encontramos esa paz, pues vamos a llegar muy inquietos a un punto y a un lugar donde deberíamos de llegar con mucho amor y tener esa transición con amor, no con miedo, ¿verdad? Y todo esto, entonces la calidad de vida, lo que viene para mí, yo tengo 50 años ahorita y creo que estoy en la mitad de mi vida, me encanta crecer y quiero ver a mis nietos, quiero estar sana. Una chiquilla. Vika, si tuvieras que definirlo después de todas esas experiencias que has tenido, ¿cómo definirías la belleza? ¿Qué es realmente la belleza? La belleza es sonreír, es ser feliz, hay personas que dicen, o sea, tú tienes opción de ir por la vida viendo, viéndolo hacia lo negativo, yéndote hacia lo negativo, yéndote hacia lo positivo, ¿verdad? De lo que te pasa. Y entonces la parte de transformar eso es tuya. Y pues es, yo creo que la belleza es reconocerte, reconocerte como hijo de Dios, como lo que eres, el valor que tienes para él y para ti mismo, y ser feliz y transmitir esa felicidad y hacer felices a los demás. Yo creo que principalmente eso, yo creo que estamos aquí para ser felices a los demás, porque si hacemos felices a los demás, vamos a ser felices nosotros. Entonces, es algo que me encanta. Yo tengo muchos planes de cosas que quiero hacer, he estudiado algunas cosas que tienen que ver con el poder entrar a estos espacios de traumas y de cosas que hemos vivido en el pasado y poder sanarlos. Sanar es algo que a veces cuesta mucho porque nos quedamos implantados en lo que pasó, en lo que sucedió, en lo que sufrimos, y no le vemos la parte positiva, ¿verdad? Escuchándote, a mí me parece que para saber si físicamente hay alguna consecuencia positiva después de explantarte, hay que esperar. Pero escuchándote, me parece que en tu salud mental, en esa conexión de vica con vica, hay un absoluto efecto positivo a partir de la operación. Y es que la salud mental no la vemos, no es tan evidente. Y es demasiado valiosa, como nos estás contando. Sí, porque la depresión es real. O sea, la depresión y la ansiedad y todo este desorden en la cabeza que a veces no entiendes ni qué te está pasando, ni por qué antes sí podías enfrentar a personas o situaciones y ahora nomás estás temblando como un pollito. Y el miedo y todo esto que viene a atacarte, ¿no? Yo creo que la parte cognitiva es demasiado importante y muchas veces, pues, juzgamos y decimos, ay, como que se está volviendo loca. Ay, porque estás deprimida o porque estás mal. Sí. Cuando realmente físicamente están pasando cosas que no entiendes, ¿verdad? O te marcan como malagradecido, ¿verdad? Que lo conversábamos en anteriores episodios, que si vos decís que algo no está bien, entonces te marcan como, ay, qué malagradecido que es con la vida. Vea, si tiene familia, si tiene esto, si tiene lo otro. Vica, yo me quedo también con algo que publicaste muy lindo, justamente sobre esto. Lo que pusiste en tus redes sociales. Nada es tan caótico, tan malo como lo es en tu cabeza. Y la vida es mucho más hermosa si la ves con agradecimiento. ¿A quién estás vos agradecida? Pues a Dios, claro. Por supuesto que a Dios, a Jesús. Yo estoy completamente enamorada de Cristo desde hace mucho tiempo. Y mira, yo creo que el sufrimiento produce perseverancia, ¿no? Y la perseverancia produce interés de carácter. Y la interés de carácter produce la esperanza que muchas veces falta, ¿verdad? En la vida. Y esa esperanza que viene de la fuente, de esa fuente que no te va a dejar nunca, que es Dios. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, ponerte en las manos de Dios y confiar y creer que realmente Él sabe lo que está pasando. Y las cosas difíciles que llegan a nuestra vida no vienen a destruirnos, vienen a hacernos evolucionar y crecer, porque a eso vinimos a esta vida. Si nos quedáramos como llegamos, pues no tendría ningún caso, ¿verdad? Y yo creo que es caminar en el amor y en amor para llegar a la muerte así. Yo muchas veces digo, ¿cómo pueden decir, descansa en paz una persona si murió en una tribulación o en un sufrimiento? ¿Verdad? Yo creo que es llegar y aceptar las cosas como Él las está poniendo, porque todo ayuda para bien. Sí. Y yo creo que todas las cosas negativas o difíciles que he pasado en mi vida me han construido y me han hecho la persona que soy hoy. Y tenía muchas ganas de hablar con ustedes porque tengo muchas ganas de que las personas conozcan quién soy ahora, quién soy. Porque a veces se entra como en un juicio y me hace gracia porque muchas veces en medios, inclusive hasta utilizan mis fotos de hace 20, 30 años, ¿no? Y yo digo, pero esa ya no soy yo. Yo soy una mujer que tengo una familia de 20 años, que tengo cuatro hijos. Vika, pero qué lindo, ¿no? Qué lindo escucharte reconectada con vos misma. Es que eso es una conquista, ¿verdad? Uno se conecta con tantas cosas. Es más, uno se conecta con el celular y con las redes sociales, como vos decís. Y qué poco importa. La reconexión que hay que luchar y que hay que conquistar es con uno mismo. Y te agradecemos inmensamente que hayas sacado este tiempo. Estás por ahí hasta el mar, nos decías, ¿verdad? Cerquita están las olas. Eso también te ayuda a reconectarte con vos misma. Y bueno, un abrazo. Es un orgullo que seas tica, ¿verdad? Que tengas nuestra bandera siempre en alto y amas a México, por supuesto, y a tu gente. Pero bueno, siempre es lindo estar en contacto con vos. Y Vika, yo quisiera decirte que, bueno, el tiempo siempre nos pasa una mala jugada cuando la pasamos tan bonito. Mandarte nuestro abrazo solidario, no solamente por lo que pasaste vos, sino también por lo que sabemos que has pasado. Has sido una mujer guerrera, fuerte. Has estado hombro a hombro con tu esposo. No lo has soltado ni un solo segundo. Y yo sé, yo sé que Dios siempre, como decimos nosotras, Dios tiene el control. Así que eso, pues tal vez no lo pudimos conversar hoy, pero cuando estés en Costa Rica, por favor avísanos para tomarnos un cafecito y de paso conversar más. Y un abrazo a tu esposo, que es otro guerrerazo, ¿verdad? Así es. Y a tus hijos y todo lo bueno para vos, Vika. Y te queremos mucho. Todo lo bueno. Muchísimas gracias. Yo digo que está tan cuidado que ni siquiera COVID le dio. Entonces, por eso me dio a mí y a él no. Pero mira, como Dios dice, cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Y él ha estado conmigo en todo momento. Y esa, y eso es mi fe de que él nunca me suelta. Y aquí estoy, aquí sigo. Y la parte física, pues va a estar, lo importante es estar sano y tener, tener vida, ¿no? Y tener esta salud. Y de verdad, todas las niñas que están pensando, sobre todo las niñas que están pensando en realizarse una cirugía estética de este tipo. Que lo piense. Que investiguen, que investiguen y que busquen y que analicen a ver si realmente vale la pena o si realmente son ellas las que quieren tomar esta decisión o son sus parejas, ¿verdad? Porque a veces, en la mayoría del tiempo es así. Sí, muchas gracias. Pero bueno, les mando un beso. Gracias, querida. Un beso. Besos y abrazos. Un abrazo, bendiciones y a todas las que escucharon este podcast. Muchísimas gracias. Spotify, Apple Podcast y YouTube. Contanos tu historia con Adrilis en segunda temporada. Así es. Ya casi. Hermoso episodio. Gracias. Y compártanlo con todas las personas a su alrededor. Chao. El podcast Contanos tu historia con Adrilis fue presentado por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construir bienestar es nuestro propósito. Y le genera. Amor. No. El podcast. Gracias.